Cuando tenemos canales de ventas o canales de distribución, el éxito reside en saber administrarlos o no. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Estamos haciendo ahora una serie de videos sobre Kotler, del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Ya hemos hecho los capítulos del 1 al 11 en videos cortos, de unos 5 minutos aproximadamente. Si aún no los has visto, te dejo aquí el link para que vayas a verlos. Ahora estamos hablando sobre los canales de venta. Lo importante que son los canales de venta, pero principalmente, cómo los administramos. Un canal de venta es muy importante porque es el medio como llevamos nuestra oferta de valor a nuestro mercado meta. Y una vez que los hemos seleccionado, que hemos visto en el video anterior, ahora tenemos que administrarlos. Y Kotler nos presenta 3 etapas para esta administración de los canales. Y estas etapas son la primera selección de los miembros del canal, la segunda administración y motivación de los miembros y la tercera evaluación de los miembros del canal. Ahora veamos cada una de ellas en resumen, en detalle y rápidamente. Y la primera es seleccionar los miembros del canal. Recuerdan que en el video anterior seleccionamos nuestros canales, pues ahora que tenemos ya nuestro canal seleccionado, vamos a seleccionar lo que hay adentro. Los miembros del canal, con qué clientes vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos buscando distribuidores, tenemos varias alternativas y tenemos que seleccionarlas. Para esta selección, Kotler nos indica 5 puntos que tenemos que tener en consideración al momento de seleccionar los miembros del canal. Y estos son los años que lleva en el negocio, otras líneas que maneja, registro de su crecimiento y utilidades, nivel de cooperación y su reputación. Muy importante considerar todos estos aspectos en el momento que seleccionamos nuestro cliente, que va a ser un miembro del canal que vamos a utilizar. Y la segunda es administración y motivación de los miembros del canal. Y aquí hay un error que usualmente cometen muchas empresas, que es contratan un distribuidor o trabajan con una tienda o un mayorista y se olvidan de él. O lo ven como si fuera un tercero, alguien que no es parte del sistema. Acuérdense que nosotros no hablamos de solo un canal de distribución, sino hablamos de un sistema de marketing. ¿Cuál es la diferencia? En que somos un sistema, todos trabajando para llevar nuestra oferta de valor al consumidor final. Al verlo como un sistema, como parte de nosotros, también los administramos, hasta los límites donde nos dejan nuestros contratos. Pero mucho más importante es motivarlos. Tenemos que trabajar con esa gente, la de nuestros socios estratégicos, como si fuera nuestra propia gente. Si hacemos aquí concursos, le damos charlas, les damos nuestra visión de negocio, también lo tenemos que hacer con ellos. Involucremos a estos socios como si fuese parte de nuestra propia empresa. Y vamos a ver qué buenos resultados nos dan. Si todos están involucrados y compartimos el éxito entre todos, nuestra fuerza va a ser mayor. Recordemos que solo son socios de este proceso, intermediarios. Pero si no están motivados y no trabajan bien, quien se perjudica somos nosotros. No solo ellos, todo el proceso. Nuestra posibilidad de llevar nuestra oferta de valor de forma eficiente hasta el consumidor final. Y la tercera es la evaluación de los miembros del canal. Ya los hemos seleccionado, ya los hemos administrado y motivado, pues también tenemos que evaluarlos. Y Kotler nos presenta aquí algunas variables que tenemos que tomar en consideración cuando evaluamos a los miembros de nuestro canal. Y estas son, por ejemplo, cuotas de ventas, niveles promedio de inventario, tiempo de entrega al cliente, tratamiento de bienes dañados o perdidos, cooperación en las promociones, programas de capacitación de la empresa y servicio al cliente. Todos estos puntos son importantes y dependiendo de la categoría donde estemos o el tipo de productos o servicio que comercialicemos, seguramente vamos a agregar algunos otros más. Lo importante es que al ser estos socios estratégicos y miembros de nuestro canal importantes para nosotros, tenemos que evaluarlos. Tal cual lo hacemos con los miembros de nuestra empresa y seguro con las áreas de nuestra corporación. Y así de esta manera, una vez que tenemos nuestros canales y hemos seleccionado los miembros dentro de este canal, tenemos que administrarlos, motivarlos, evaluarlos, controlarlos y también hacer que cada día sean más eficientes para beneficio de todos. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar aquí un link para que vayas a la siguiente sección. Todavía dentro del libro Marketing de Kotler y Armstrong. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos aquí abajo que en comunidad sabremos responderlas. Solos sabemos poquito, pero juntos sabemos mucho. También te voy a dejar aquí un par de alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí clic y nos estamos viendo muy pronto. Chau.